Hola, buenos días, aquí desde el campamento Baselé de Berés. Hace mucho frío, son las cinco y media de la mañana, donde hoy comenzamos nuestro quinto día de expedición. Hola, muy buenas. La familia Baselé de Serrano ha llegado al final de su expedición. Ya hemos realizado las tres cumbres. Esto se lo vamos a dedicar a... Todos los montañeros que han participado en este reto. En especial a Comarca Lajo Martín y a Carlos por esta idea tan guay y a todos los que habéis participado y que habéis publicado fotos, vídeos y que bueno, que nos hemos pasado un tanto mal. ¡Bisos! ¡Adiós! Ahora, nada, acabamos de combinar la cumbre de Berés, como podéis ver. Y nada, esto se lo digo para todas aquellas personas que nos están pasando mal en estos momentos, personas que estén sin trabajo, que estén pasando por situaciones realmente complicadas. Os he puesto para mis padres, para mi hermano, mi familia, mis amigos y para todo mi pueblo de hija, que los somos hermanos. ¡Hola! Acabamos de llegar al último acampamento. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde pusimos? ¡Eno! 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 ¡Nos hemos dejado los hijos que nos hayamos traído! ¡Eno! Vais a ver las vistas que tenemos desde la tienda de campaña. Vais a flipar. Atiende, atiende. Atiende, atiende, atiende las vistas. Yo que pensaba que las cuestas de Cadrete eran peor que esto. Ya, hemos llegado al campo Báser de Berés, ha sido súper duro y ahora vamos a descansar para mañana continuar con la ascensión. ¡Hola, buenas! Estamos aquí en el último campo, vamos a descansar un poco y cuando dé la medianoche un poquito más comenzaremos nuestra ascensión a la cima. ¿Me recibís? Sí, te recibimos y vas mucho rato afuera. ¿Dónde estás? Estoy en el escalón de Hillary. ¡Me he quedado sin oxígeno! ¡Por favor, mandad a alguien! ¡Hemos llegado a la cima de Deberés! ¡Conseguido! ¡Hala! 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 Ya hemos alcanzado el campo Báser de Berés, a 5.180 metros. Aquí vamos a preparar los chuletones, como os dije, y para los primeros que vengan será un placer compartirlos con ellos. Ánimo y conquista la cima. 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 Gracias.